Vamos a esperar que se vayan incorporando a la clase. Ahorita falta un minuto para las ocho. Vamos a esperar este minuto en lo que se incorporan. Para los que estén viendo la grabación, ahorita son las 7.59 de la noche. Gracias. 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 Bueno, ya son las 8 de la noche. Aquí está María Leticia. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Están viendo la grabación, que creo que ustedes no pueden ver como la hora exacta que es ahorita, pero buenas noches a los que están conectados. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Vamos a estudiar ahora. Miren, si se fijan, ya casi terminamos el curso. Solo falta ya la siguiente semana. Y en la clase de ahora vamos a estudiar o vamos a avanzar en las últimas dos actividades complementarias o las dos actividades obligatorias de la sección 4. En la última clase veíamos esta, que era la 4.4. Entonces vamos a comenzar revisando que todos tengamos bien esta actividad. Veamos, las instrucciones eran complete a conversation with some or any. Entonces, recuerdo que hicimos la conversación. Uno era Amanda, otro era Adam. Y verificamos entre todos cuáles debían ser las respuestas correctas. Entonces, para los que todavía tienen pendiente esta actividad, acá está cómo deberían de tener las respuestas. Sería, la voy a ir diciendo en el orden de las oraciones que ya están en la plataforma. Some, any, some, some, any, some, any, some. Entonces, así debería de ser las respuestas que ustedes tengan en la plataforma individual. Los quiero molestar, les aparece que se está grabando. Disculpen que siempre les pregunto, pero acá no encuentro a dónde se puede verificar que está grabando. Sí, se aparece. Ah, vaya, gracias, mi amor. Vaya, entonces, ¿alguien todavía no tiene terminado este ejercicio? ¿Tiene alguna dificultad? ¿O ya estamos todos listos con este? Ya, ya está listo. Vaya, excelente. Entonces, continuemos. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el 4.9. Aquí arribita, miren, si ven donde están los lapicitos, solo sería esta, esta y la última. Vamos al segundo, entonces. Acá dice que tenemos que identificar el orden correcto de las palabras para poder construir la oración que está escondida dentro de estas tres opciones. Lo que vamos a utilizar es un contenido que vamos a estudiar, nos vamos a cambiar aquí a las diapositivas para poder estudiar. Miren, acá, esto ustedes, esto yo lo he tomado de la plataforma, entonces es la imagen que ustedes van a ver en sus cuentas individuales para poder enriquecer las oraciones que ustedes construyan cuando están creando oraciones en presente. O sea, ustedes quieren expresar una idea y expresar la intensidad en la que ustedes hacen o no hacen una actividad que demuestre una acción, o sea, un verbo. Pueden utilizar estas palabras, no sé si se puede leer o si se las mando, quieren que les mande al WhatsApp estas imágenes, tal vez, porque no sé si en la pantalla se ven claras. Entonces, cuando ustedes quieren crear una oración y decir, el grado de intensidad o de lejanía o de frecuencia con la que ustedes realizan o no realizan una acción específica, podemos utilizar estos adverbios de frecuencia. Es decir, si ustedes, lo más que podemos expresar la mayor intensidad o la mayor frecuencia es siempre. Es decir, yo siempre hago esto. En inglés, eso sería always. Acá, si ven en esta gráfica morada, ustedes tienen de 100 a 0 esos grados de intensidad. 100 sería lo máximo que podemos decir. Yo siempre me baño en las mañanas. Pero si usted, por el contrario, quiere decir, no, yo nunca le, como, como, el que podría ser, yo nunca tomo leche, por ejemplo, pero nunca, nunca. Entonces, usted está en el otro lado, es decir, en el extremo, en la frecuencia más baja. A eso se refiere esta gráfica morada. Y si usted quiere decir que usted nunca hace algo, entonces sería never. I never drink milk. Aquí usted va a ir jugando con la frecuencia de lo que quiere expresar, por ejemplo, teniendo claro que never es lo más bajo de esa frecuencia y always es lo más alto, en medio tenemos otros o otras opciones. Por ejemplo, si usted quiere decir, empecemos desde abajo, nunca, dijimos que era never. Luego está casi nunca, hardly ever. Si continúa en el grado de frecuencia y es algunas veces, es de vez en cuando, sometimes. Often sería un poquito más, es, por ejemplo, si sometimes es algunas veces, often es de vez en cuando, usually es usualmente y llegamos al otro lado de la barrita, siempre. Practiquemos esta pronunciación de estos adverbios y luego vemos cómo construimos oraciones con ellos, cómo, a dónde tenemos que agregar esa palabra en la oración. Entonces, always, always, usually, often, sometimes, sometimes, hardly ever, hardly ever, never, never, never. Gracias. Entonces, ustedes, ¿cómo pueden agregar estos adverbios a una oración? Si ustedes quieren decir, yo de vez en cuando camino por las tardes, o lo que ustedes quieran expresar. Lo que tienen que hacer es formar la oración, igual que como hemos aprendido, pronombre o sujeto, verbo y complemento. Pero, entre el pronombre y el verbo, antes del verbo, me agregan esta palabra. Por ejemplo, si ustedes quieren decir, I eat pizza on weekends, yo como pizza los fines de semana, y usted quiere decir, usualmente yo como pizza los fines de semana. A esa misma oración, a esa misma oración, usted le va a agregar este adverbio antes del verbo. I usually eat pizza on the weekends. Entonces, así sería cómo crearíamos estas oraciones. Entonces, ahora, practiquemos cómo creamos estas oraciones. A ver, díganme una oración de algo que ustedes casi nunca hacen, que siempre hacen, utilizando estos adverbios. Creémoslas juntos y vayamos practicando. Bueno, comencemos a ver su lema. ¿Qué podría ser en su vida diaria algo que nos pueda contar para aplicarlo con estos ejemplos? Sería, teacher, buenas noches, teacher. Me lo saludé. I, always, eat, eat breakfast. O no sé, sería, have a breakfast o eat breakfast. Excelente. Es justamente antes del verbo. ¿Quiere decirnos otro ejemplo de algo que casi siempre hace o que nunca hace? I, usually, pray in the night. At night. At night. Gracias. Excelente. A ver, María Leticia, cuéntenos de su día a día algo que pudiéramos decir aplicando estas oraciones. Puede ser algo relacionado en su trabajo, en lo que usted quiera contarnos. Yo quiero decir, yo casi nunca hago dieta. Ah, vaya. ¿Cuál sería el pronombre en inglés? Vayamos traduciendo la oración. I. Correcto, I. I never. I never. ¿Casi nunca dijo, verdad? Nunca o casi nunca. Nunca, 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 nunca. I never. Entonces, correcto. Usted utiliza never. I never. Y hacer, ¿cuál es el verbo hacer? Do. Correcto. Entonces, y bien, sería diet. ¿Cómo sería la oración completa? Diet. I never do diet. Excelente. Mire, usted solita la armó. ¿Hay alguna otra que? La pronunciación de dieta. ¿Puede repetírmela? Si la dije bien o dígamela usted para. Sí, la dijo bien, es diet. Se escribe, se la va a escribir en el chat. Es como dieta, pero le quita la A del final. Y la pronunciación es diet. Diet. Ajá. Y pronuncia la T al final. Diet. ¿Hay alguna otra oración de su trabajo, de su vida, que nos quiera compartir para poderla aplicar con esos adverbios? ¿Hay alguna otra oración de su trabajo? ¿Hay alguna otra oración de su vida? ¿Hay alguna otra oración de su vida? ¿Hay alguna otra oración de su vida? Eh, pues, podía ser... I... 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 Always... Ah, ok. El verbo caminar sería walk. Walk. Entonces, justo como usted dijo, I always walk to the office o to my work, por ejemplo. To my work. Excelente, gracias. Gracias. Adriana, ¿cuál podría ser dos ejemplos para su caso particular en el que podríamos usar estos adverbios? I always take a bath and I usually drink coffee at work. Excelente, gracias. Jennifer, ¿en su caso, cuáles podrían ser dos ejemplos usando estos adverbios? ¿De que usamos, digamos, en el trabajo o con...? Sí, puede ser en su trabajo, en su vida personal. ¿Cualquier ejemplo o algo imaginario, algo que nos inventemos ahorita? Lo importante es que practiquemos cómo creamos las oraciones. Decíamos que también es para los que se están incorporando ahorita. Estas oraciones nosotros las creamos así como hemos aprendido, pronombre, verbo y complemento. Pero para hacer referencia a la frecuencia con lo que hacemos, esa acción del verbo que estamos hablando, lo vamos a incorporar alguna de estas palabras antes del verbo. Por ejemplo, si usted quiere decir que usted se lava los dientes, usted dice, I brush my teeth. Pero si usted quiere agregar la frecuencia con que lo hace y usted dice, no, la verdad, yo casi nunca me lavo los dientes, entonces usted lo va a agregar antes del verbo. La oración original era, I brush my teeth. Pero como le agregó la frecuencia, va a ir, I hardly ever brush my teeth. Entonces, cuéntenos. Entonces, digamos que si digo, hay, usualy, 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 es usualy. ¿Hola? Se le cortó un poquito, está utilizando usualy, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tiene apagado el micrófono? Sería, I usually, usualy, usualmente, ¿verdad? Sí, sí. Luego, ¿sería el verbo? Digamos, decir, este camino, 10 minutos hacia mi trabajo. Ah, ok. El verbo. El día actualy. Creo que se les, es por el internet. Ahorita quizás como todos estamos conectados, se está haciendo un poquito lento el internet. Pero en la oración que usted está diciendo, la oración normal sería, yo camino 10 minutos al trabajo, I walk 10 minutes to my workplace. Pero si usted quiere decir, que usted usualmente hace eso, sería antes del verbo walk. I usually walk 10 minutes to my workplace. I usually walk 10 minutes to my workplace. Se lo voy, le voy a escribir la oración en el chat. Ahí está la oración. Entonces, aquí usted decide la frecuencia. Decíamos que always es lo más frecuente, que siempre. Y never es lo menos frecuente, nunca. Entonces, y aquí teníamos puntos intermedios. Always, siempre, usually, usualmente, often, es, pues, de vez en cuando, sometimes, sería, algunas veces, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. ¿Quisiera plantearnos otra oración? Ok, entonces sería. Quisiera que pasáramos con otro compañero y luego, y luego volvemos a intentar. Ok. Vaya. Marta Concepción, cuéntanos cuáles podrían ser dos oraciones que podrían aplicar de lo que usted usualmente hace o de lo que no hace. Creo que tiene el micrófono apagado, Martita. Casi no, no le podría decir sobre lo que está ahorita escribiendo algo porque salí a la carrera y desde mis lentes. Ahorita estaba viendo y miraba con los de mi mamá, pero no veo. No se preocupe. No podría ahorita. Vaya, no se preocupe, ahí después en la grabación puede revisar la clase y si le queda alguna duda me escribe y yo con gusto le explico, oye. Ni por quien, estaba intentando, pero no. No se preocupe, Martita, no se preocupe. Gracias. Pero estoy escuchando. Vaya, de acuerdo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Rosa, ¿qué oraciones nos puede contar usted? Excelente. I always clean the house. Excelente. I always take the bus in the morning. Excelente. I never travel by, como de avión, plane. Ah, sí, plane. Y I usually bake my dough, como de bañar. Yo usualmente baño mi perro. Entiendo. Vaya, mire, en ese caso la felicito. Solamente sería que, por ejemplo, practiquemos la pronunciación. Esta palabra, la segunda, usually, se pronuncia usually. Usually. Correcto. Gracias. Bueno, veamos. ¿Alguien más nos quiere compartir cómo son las oraciones que tienen? Por ejemplo, Sandy, Raquel, Carlita, Carolina, Lisandro. Hoy hemos venido ya en bajada. Ya estamos terminando la semana. Y ya, ya lo veo un poquito. Ya quizás es todo lo de el cansancio de la semana, ¿verdad? Miren, entonces, yo creo que solamente es de tener presente el adverbio. ¿A dónde es que lo incorporamos en la oración? Solamente es saber que lo vamos a incorporar antes del verbo. Entonces, de eso se trata el ejercicio que está en la plataforma. De ordenar la oración haciendo uso también de los adverbios. Veamos cómo sería la primera oración. Miren, las palabras son work, I, snacks, eat, at, hardly ever. ¿Cómo sería esta oración? Buenas noches, teacher. Buenas noches. La primera. Yo tengo una oración. Ah, ok. Creo que Lisandro quiere participar en la primera, pero no sé si alguien más está diciendo que tiene una pregunta. No, una oración o algo así sobre lo que se estaba haciendo, ¿verdad? La actividad. Ah, bueno. Ah, pues, si gusta, Lisandro, espérame un ratito y escuchemos la oración de la compañera, por favor. Gracias. A ver, cuéntame la oración. Yo casi me voy, yo casi me voy conectando, pero según lo poco que pude entender, este es, o escuché, que es sobre las actividades diarias. Sí, es utilizando los adverbios de frecuencia para que usted denote cada cuánto hace o no hace una actividad. Y son estos que aparecen en la pantalla, los que les mandé en WhatsApp, que sería lo más frecuente, always, y lo menos frecuente, nunca, sería never. Entonces, aquí usted tiene diferentes opciones para decir, siempre lo hago, casi siempre, casi nunca. Entonces, la forma en cómo lo incorporamos en nuestra oración es antes del verbo. Si usted va a decir, I eat pupusas in the morning, usted dice, yo siempre como pupusas en la mañana. I always eat pupusas in the morning. Usted solo agregó esa palabra antes del verbo. O sea, la mía sería, pero sí creo que me le falta lo que acaba de mencionar. I take ten minutes, minutes to my house, creo. Ah, en ese caso solamente agregue alguna de estos adverbios antes del verbo. Dependiendo si usted hace eso, siempre, casi nunca. Solamente eso le faltaría. Ajá, ok. ¿Quiere intentar con otra? No, no, eso está bien, creo. De acuerdo, entonces solo tengamos presente agregar el adverbio antes del verbo. Gracias, Carolina. A ver, Lisandro, ¿cómo sería entonces la primera oración? Sí, teacher, teacher. No solo sugerirle de que cuando nos muestre los ejercicios esos, que no estén realizados. Porque si no, no nos vamos a equivocar y no vamos a aprender. Ah, gracias. Fíjese que se me da la situación. Bueno, es que ayer lo explicó, lo único que era la rápida. Es por eso lo hizo. Muy bien, ahí sí. Ahí está. Ah, bye. Gracias. Es que fíjese que yo lo había intentado borrar, pero siempre me aparecía, porque yo en mi plataforma ya lo hice. Cuando vuelvo a ingresar, me sale otra vez que ya lo hice. Pero ahorita quizás lo borré. Mientras no me vuelva a meter, quizás vamos a estar bien. Pero gracias, Lisandro. A ver, intentemos juntos entonces. En la primera sería, primero sería, I hardly ever eat snacks at work. Snacks at work. Así me dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Vaya, una, practiquemos la pronunciación de este adverbio. Sería, hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Correcto, gracias. Hardly ever. Vaya, entonces acá, miren en la oración que mencionó Lisandro, está pronombre que sería I, el verbo que sería eat, y el complemento que es snacks at work. Y a dónde agregamos el adverbio de frecuencia, antes del verbo. Entonces, es correcto. Esta oración está bien. I hardly ever eat snacks at work. Casi nunca como golosinas o como churros en el trabajo. ¿Cómo sería la segunda oración? I sometimes eat pasta for dinner. Ya, se da con las repas, ¿no? Pasta for dinner. Así sería como me dijo, I sometimes eat pasta for dinner. Sí. Gracias. Entonces, me quisieran ayudar a desglosar esta oración. Así como hice en la primera, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿El complemento? ¿Y a dónde pusimos el adverbio? ¿Quién me ayudó haciendo eso? ¿Cuál sería el pronombre? El verbo sería it. Correcto, el verbo sería it. El complemento sería paz. Pasta for dinner. Correcto. ¿Y el pronombre? I. Excelente. ¿Y el adverbio? Lo pusimos antes del verbo, ¿verdad? Sometimes. Excelente. Correcto. Entonces, esta oración también está bien. I sometimes eat pasta for dinner. ¿Cómo sería la tercera oración? I often... 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 nos quedan las palabras ya usamos I ya usamos have ya usamos often me queda my dinner with family with with dinner with my with my ¿cuál sería la siguiente palabra entonces? dinner me queda todavía with family with my family with my family a ver, gracias ayúdenme a desglosar esta oración así como hemos hecho con las otras dos el pronombre es el verbo es have y ¿cómo se llama? el complemento el complemento dinner with my family excelente y utilizamos often excelente justo antes del verbo ¿verdad? entonces veamos solo le voy a agregar el punto para que me lo tome bien al final veamos enviar correcto todo está bien entonces las oraciones o las respuestas que ustedes tendrían que tener en la plataforma acuérdense que ahora van a revisar al final de ahora en la noche van a revisar que ya tengan completada la plataforma hasta la sección 4 de forma completa entonces las respuestas que ustedes tendrían que tener en el primer ejercicio lo vimos hace un ratito en el segundo ejercicio sería y el punto al final practiquemos esta pronunciación gracias la segunda oración la respuesta la respuesta que deberían tener en su plataforma es I sometimes eat pasta for dinner I sometimes eat pasta for dinner excelente y la tercera oración la tercera respuesta que deberían tener en la plataforma es I often have dinner with my family practiquemos I often have dinner with my family I often have dinner with my family correcto entonces ya con esto ustedes ya tienen completado el segundo ejercicio de tres ¿alguien tiene alguna pregunta de por qué quedaron sí a mí no me no me agarran las o sea las tengo así tal cual pero me sigue dando error y tiene el punto al final de la oración sí mire se lo voy a copiar se lo voy a copiar y lo pega solo cópialo y pégalo en el en la plataforma se lo voy a mandar aquí por mensaje ya le mandé la primera solo cópiala y pégalo ok porque si dice que si la tiene igual quizás algún espacio será en la oración aquí sí ajá tal cual así las tengo ahorita se las estoy enviando hay alguien más a quien le da error o le da un rojo una X no va ah pues ahí no confirma si ya le funciona tal vez es algo de espacios entre las palabras va entonces ya con esto miren ya tienen el segundo la segunda actividad de la plataforma completada lo que vamos a lo que vamos a mencionar también respecto de estos adverbios de frecuencia es cómo hacer preguntas cómo vamos a hacer preguntas por ejemplo si yo le quiero decir a Adriana Adriana eh alguna vez eh come come pupusas para desayunar entonces cómo yo estructuro estas preguntas usando el adverbio ever aquí este es este que aparece aquí en la imagen ever usted sabe que para formular preguntas usted utiliza el auxiliar do y el símbolo de pregunta al final pero o das si estamos hablando de he o de she entonces acá al igual que en las oraciones afirmativas donde agregábamos el adverbio antes del verbo lo que ustedes en las preguntas que ya saben cómo formular do sujeto verbo complemento símbolo de pregunta lo único que van a agregar es ever antes del verbo por ejemplo si usted le quiere preguntar a Lisandro Lisandro usted camina a su trabajo esa pregunta normalmente sería Lisandro do you walk to your workplace esa sería una pregunta normal que ya hemos aprendido cómo la creamos pero si le queremos preguntar que qué tan frecuente él hace esa actividad usted le agrega la palabrita ever antes del verbo y sería Lisandro do you ever walk to your workplace y ahí él ya puede responder I always walk to my workplace I never walk to my workplace hagamos otro ejemplo para que vayamos aplicando esto por ejemplo Zulema que le quisiera preguntar usted a Adriana excelente 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 vaya Zulema háganos el favor de explicarnos en esta pregunta primero seguimos este 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 esquema utilice el do pronombre ever antes del verbo nos quiere ayudar explicándonos cómo formó esa pregunta sí ok sería primero con do verdad sería para empezar la la pregunta el sujeto you ever drink sería el verbo más el complemento que sería en el desayuno milk in the breakfast excelente mire chocala Zulema la felicito gracias Adriana que le va a contestar usted a Zulema inteligente Zulema super bien lo hizo y a la primera mire vaya gracias que le va a contestar usted no I never do ah usted le puede contestar no I never do o le puede contestar de forma larga no I never drink meal in the breakfast pueden ser cualquiera de las dos formas vaya sigamos practicando Lisandro ¿qué le quiere preguntar usted a Jennifer tiene el micrófono apagado perdón do 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 you ever walk in the morning excelente excelente solo practiquemos la pronunciación de la palabra ever la pronunciación es casi que como la está escrita ever do you ever walk in the morning excelente ¿qué le va a contestar Jennifer? solo una consulta antes de in the morning le pregunto el verbo es work trabajar entonces perdón si yes I I I I work aquí están los grados de la suciencia con que usted lo hace I always sería I or no le alcanzo a ver bien los mandé en whatsapp también of 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 algunas veces o de vez en cuando si usted siempre trabaja en las mañanas entonces lo máximo para decir siempre es always si usted usualmente en las mañanas sería usually por ejemplo often entonces yes always work in the morning ajá sería yes I every day in the morning correcto entonces solamente agrégale el pronombre porque está respondiendo por usted misma yes I always work in the morning yes yes always I work in morning yes I morning excelente gracias Jennifer y gracias Lisandro a ver Rosa que le va a preguntar a Sandy que le podría preguntar a Sandy siempre este pudiera ser do you ever eat pizza in the lunch excelente Sandy que le respondería o Raquel que le respondería a la pregunta do you ever eat pizza for lunch yes I ever pizza in in the lunch no que frecuencia quiere quiere decir quiere expresar que siempre are always sería siempre verdad si always sería siempre siempre yes I always luego el verbo que sería eat eat pizza eat lunch excelente gracias Francisco que le podría preguntar a Carolina o Carolina que me quiere o pregunta si gusta me puede preguntar algo a mí ok como sería la pregunta creo que tiene apagado el micrófono a ver hay alguien más que quisiera practicar alguna pregunta o respuesta o todo está claro vaya creo que todo está claro entonces vaya entonces en este caso miren ya aprendimos cómo expresar oraciones aplicando adverbios de frecuencia para decir sí yo siempre lo hago no yo casi nunca no yo nunca lo hago o para hacer preguntas a otra persona en este caso vamos a aprender otro aspecto que es los gentilicios los gentilicios se refiere a cuando decimos de dónde son por ejemplo nosotros los que vivimos en el salvador o tenemos la nacionalidad salvadoreña somos salvadoreños los de guatemal son guatemaltecos y así entonces les voy a mandar este enlace se los voy a mandar aquí al chat miren díganme si lo recibieron y si lo pueden abrir por favor bajen en ese enlace bajen hasta donde haya un cuadro azul en ese cuadro azul ustedes van a ver el país y cómo es el gentilicio es decir para los de Estados Unidos estadounidense para los de Canadá canadienses ahí van a ver ustedes esa información ahí están casi que todos los países lo pudieron abrir sí bye gracias entonces en ese caso tengan a la mano esa información porque les va a ser útil en general si ustedes quieren hacer referencia a los de México ahí ustedes ven cómo es el gentilicio para los de México mexican para los salvadoreños salvadorian entonces eso les va a ser útil para hacer referencia a grupos de personas de una nacionalidad específica cómo utilizamos esa palabra cómo utilizamos esas nacionalidades cuando usted quiere hacer referencia a siempre oraciones por ejemplo creemos oraciones con esas nacionalidades describiendo acá miren le voy a mandar una foto de esto porque creo que no se va a ver muy legible la diapositiva se va a ver muy pequeño se los voy a mandar ahorita para que lo tengan quizás más grandecito miren acá hay unos adverbios unos adjetivos estos son palabras para que ustedes puedan describir a alguna cosa alguna persona a personas de una nacionalidad por ejemplo si ustedes quisieran decir las por ejemplo los salvadoreños son personas muy leales muy fieles aquí usted ubica cuál es el adjetivo leal por ejemplo entonces usted ya ubica que leal es loyal y empecemos a crear las oraciones es con la misma fórmula que ustedes ya aprendieron solamente le vamos a cambiar practiquemos juntos solamente le vamos a cambiar en lugar del pronombre agregamos el gentilicio si yo quiero decir los salvadoreños son muy leales en lugar de decir they que sería el pronombre usual que nosotros pudiéramos decir ocupamos el gentilicio salvadorean people are loyal miren pronombre verbo y el complemento que sería un adjetivo y así podemos ir buscando el país que ustedes quieran decir o si ustedes quisieran describir ya podemos describir podemos describir un carro podemos describir a Shakira por ejemplo podemos describir una comida que está caliente caliente es un adjetivo aquí los adjetivos los podemos ocupar para un sinfín de cosas creemos oraciones usando ya sea los gentilicios o los adjetivos quien me ayuda a crear oraciones utilizando cualquiera de las dos opciones practiquemos a ver cómo se usa como los mexicanos comen mucho picante para mexicanos mexicanos podemos poner mexican pipo cómo sería comer por qué no le agregamos por qué no le agregamos la s al verbo porque ese pronombre correcto excelente porque el pronombre es el equivalente es day y ahí no modificamos verbo eat spicy food comen picante me dijo ¿verdad? ahí está comen mucho picante comen mucho picante vaya ¿qué otro a quién podríamos describir o qué objeto podríamos describir lisandro ¿el qué podríamos describir? creo que tiene apagado el micrófono ahorita ahorita permítame estoy viendo un adjetivo vaya 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 mientras lisandro encuentra un adjetivo ajá que me ayude adriana molina a ver adriana mire con nombre y apellido solo una preguntita ¿cómo se dice disciplinado? ah disciplin aquí está disciplin así disciplin ok chinese people are disciplined excelente excelente que otro a quién más podríamos por qué no describimos por ejemplo miren ahí podemos describir la música de carol g no sé de jose jose podemos describir nuestra casa hay varios usos que les podemos dar a los adjetivos no le no le escuché muy bien se puede describir también digamos refiriéndose a algún animal o algo sí claro puede ser por ejemplo a quién quiere describir a qué animal quiere describir de gato gato me dijo ajá gato ajá cuál sería la idea de la oración sería stop my they cat my sister is sad está tristito el gato así the cat of my sister is sad correcto eso era lo que nos expresó ¿verdad jennifer? yes excelente excelente porque no pregunta entonces en este caso tenemos miren una última actividad obligatoria en la plataforma entonces para poder completar esta actividad tenemos que utilizar adjetivos y aquí están hablando de personas de otra nacionalidad entonces vamos a ocupar lo que de lo que estábamos hablando miren las indicaciones son read the article then select the word that completes each sentence correctly vamos a leer el artículo y vamos a seleccionar la palabra que mejor complemente la oración y son seis oraciones me ayudan leyendo cada uno de los cuadritos por favor comencemos con las mandarinas su lema nos ayuda por favor sería la primera verdad ok some Chinese people eat tangerines 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 si tangerines are round round redondas round tangerines are round round fools and in begin again like years years gracias a ver maria leticia nos ayuda con el anaranjado por favor y tiza eso no lo no lo alcanzo a distinguir que dice jewish jewish se se refiere jewish se refiere a judío entonces como dice custom jewish custom es una una costumbre judía ajá ahí si to hit apple with honey for sweets new year excelente gracias a ver lisandro nos ayuda con el gris por favor quiero ver como lo puedo abrir en otra ventana para que ay no es que esto lo quiero abrir y se me mueve vaya aquí está no no ahora si vaya lisandro nos ayuda con el gris por favor voy gris eat basilopita basilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for look and money in the new year years mire ellos hacen lo mismo que nosotros cuando buscan la rosca de los reyes magos a ver a quien le sale ellos buscan una moneda a ver carito nos ayuda con el rosado por favor ok in spain son creo que le falló el micrófono ay no creo que la perdimos con el micrófono quien me ayuda con el rosado por favor se va a intentar gracias dice in spain and some latino american countries people eat 12 grapes at midnight on years is one grave for good look in each month of the new year excelente gracias jennifer nos ayuda con este morado por favor ok on new years day in japan eat mochi rice skate for mochi no sé cómo se así mochi es una palabra de ellos mochi el nombre de la galletita es excelente solamente aquí sería new years o new year el año nuevo new 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 york new year new year new excelente gracias jennifer a ver maria leticia nos ayuda con el verde porfa creo que también nos está fallando con el micrófono alguien algún voluntario para el verde a ver gracias son américas from esa palabrita so southern como southern states eat black eyed peas and rice with color greens the black eyed peas are like coins and the greens are like dollars excelente muchas gracias entonces aquí veamos some chinese people eat tangerines tangerines are round sweet acid like ears ¿cuál es la respuesta? round excelente some jewish people eat apples with syrup candy honey for a sweet year honey excelente greeks eat basilopita bread bread with a bean a coin a rice inside coins excelente in spain in frange in italy people eat 12 grapes for good luck in the new year in spain correcto in spain the japanese eat chocolate rice oatmeal cake for strength in the new year rice las personas de donde japan japan correcto rice 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 some americans eat black eyed peas black eyed peas are like money dollars coins lo que nos acaba de leer Adriana coins correcto a ver enviémoslo y veamos nos equivocamos en este en uno ah no yo creo yo lo seleccioné mal porque ustedes me dijeron españa verdad aquí está miren está correcto entonces las respuestas en el último ejercicio deben de ser round honey a coin spain rice coins y con esto solventes con la con la sección cuatro entonces ya con eso ya duermen tranquilos que ya no deben nada en la plataforma y la otra semana trabajamos la sección cinco si quieren adelantar en la sección cinco adelante no se detengan hay alguna pregunta antes que nos desconectemos solo una consulta teacher yo ya completé la sección cinco solo una consulta con respecto a la como la evaluación final esa me tengo que esperar o la puede realizar no puede realizarla no hay ningún problema ok thank you you're welcome nos vemos el lunes acuérdense mañana que mañana no hay clase lo veo el lunes en la noche cuídense descansen gracias good night good night everybody good night good night bye 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 Gracias.